Él es Ricardo González, está con nosotros, un amigo, mira, hartos piropos has recibido a Ricardo, no vino por eso, es buen moso el hombre, pero vino por otro tema. Va a realizar una serie de charlas que ya vamos a los datos. Ahora, él nos dejó pendiente que cuando esto comenzó, sus primeros contactos, cuando era un estudiante, y tú me dices que recibiste un llamado para ir a la terraza de un edificio, ¿cierto? ¿Y qué ocurrió ahí, por favor, Ricardo? Esto fue en Orrante del Mar, en Lima, una zona de clase media, con muchas casas, muchos departamentos. Subí a la terraza acompañado de mi hermano Pepe, ni tonto que fuera, si es que algo pasaba. Era octubre del año 93, y vimos juntos una luz roja, intensa, que estaba concentrada en el cielo. ¿Qué hora era? Era de noche. Era de noche. Calculo entre 7 y 8 de la noche aproximadamente. Y el objeto se empezó a acercar, se llegó a poner sobre nosotros, y se veía que era una especie de objetos de formato triangular. No que era un triángulo, sino que tenía una especie de ángulo, como si fuese tal vez un boomerang o algo parecido. ¿De qué parte más, bueno, tú calculas? Yo calculo que ese objeto estaba bastante bajo, quizás unos 800 metros, 900 metros, pero la luz era muy intensa y siempre roja. ¿Pero era como una nave o como un objeto que volaba, una criatura? ¿Qué es lo que era? No, era un objeto, un objeto con forma de boomerang. Eso fue todo lo que vimos, y en ese instante más no podíamos analizar. Si era una nave, si era una criatura, si era un globo, sencillamente era algo que no conocíamos. El impacto de algo es conocido. El impacto es algo desconocido. Por supuesto, ahora precisamente el paso, digamos, de un mensaje telepático a estar frente a una nave, en donde puede distinguir el fuselaje, ya no es una luz, es un objeto. Exacto. ¿Qué pasa por ti? ¿Uno está preparado ya en esa instancia o te invade un miedo, una desconfianza? No, completamente honesto, Salfate, yo desde chico tenía la sensación de que no estábamos solos. Solo estudiando un curso básico de astronomía, en esa época, a los 80, cuando era más chico, las cifras eran abundantes como posibilidad de vía extraterrestre. Exacto. Pero esa es una cosa, y otra muy distinta, es creer que recibiste su mensaje mental, subir a una terraza de tu casa, que luego subieron mis padres y todo, y que aparezca un objeto físico luminoso que podíamos ver, que no era un avión, no era un helicóptero, algo que pudiéramos identificar. Suspendido en el aire. Y que corroborase exactamente lo que había recibido mentalmente, para luego marcharse siempre en silencio, se la corría en los Andes. ¿Y cuánta gente, Ricardo, vio este objeto contigo? ¿Tu hermano Pepe? En mi familia, unas cinco personas, porque también subió mi hermana Mariela, somos tres hermanos. Lo interesante es que el diario El Comercio de Lima, que es un diario importante en el Perú... Es el diario, para que la gente entienda también, es un diario conservador, es más bien el diario El Mercurio, no como el diario La Razón, por ejemplo, que es un diario sensacionalista, y que nosotros los chilenos lo hemos visto mucho a propósito del tema del diferendo con Perú que hay, por el tema de la Haya. Bueno, el diario El Comercio es un diario, digamos, que cuando ahí aparece algo, es algo certero. Lo maravilloso, lo que tú me cuentas, es que este OVNI fue al encuentro de ustedes, por y para ustedes, debido al contacto, pero muchas más personas, a no dudarlo, lo vieron, porque estaba ahí suspendido el cielo, digamos, con muchas testigos. Mira, vecinos de la zona, este es el barrio Orranti del Mar, que está entre Más de Arena y San Isidro en Lima, dieron testimonio de ello y el comercio recogió ese testimonio. O sea, en las mismas fechas en que nosotros tuvimos esta experiencia. Pero eso no fue todo, sino que al poco tiempo se repitieron los mensajes mentales, empecé a acudir a lugares muy importantes de avistamientos OVNI a las afueras de Lima. Todo como la preparación para el contacto final. Exactamente, que se hicieron muy famosos en la ECA de los años 70, cuando aparece el hoy disuelto Grupo Rama, por las experiencias de los hermanos Carlos Paz y Sisto Paz, que creo que no han tenido en el programa. Entonces, las mismas experiencias que ya habían ocurrido en los 70, incluso antes con un ingeniero de origen yugoslavo, en su época yugoslavia, Vlado Kapetanovich, que tuvo también contacto con los mismos seres y que le advirtieron del desastre de Yungay, que murieron decenas de miles de personas cuando se ocasiona un gran derrumbe, producto de un movimiento sísmico y todo. Pues fue lo mismo que me empezó a ocurrir a mí y a un grupo grande de muchachos, todos entre 18 y 20 años, y de los avistamientos y los mensajes en lugares como Marcahuaz, Sinlosan, desde el desierto de Chilca, sur de Lima. Y lo cuento un poco rápido, porque estamos en televisión, llegaron más tarde los contactos físicos, es decir, el encuentro directo con los tripulantes.